La verdad que fue una semana y el jueves un día histórico porque creo que fue todo un símbolo del trabajo conjunto y el diálogo político entre las distintas fuerzas para lograr esto. En definitiva, es haber logrado que se ponga en debate y hoy tengamos una ley en la provincia de Santa Fe de Paridad de Género en los tres poderes del Estado. Esta es una mirada y una perspectiva que inclusive avanza a todos los antecedentes existentes a nivel nacional y a nivel provincial, porque normalmente la mirada de paridad de género estaba centrada en los cuerpos colegiados, Cámara de Diputados, comisiones comunales, consejos municipales. Y la perspectiva que nosotros teníamos era un debate que abarque, obviamente, a los poderes legislativos, pero que también que tenga una mirada y una transformación y un cambio cultural, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y que también sea extensivo en la medida que corresponda y esté dentro de los parámetros a las asociaciones y consejos profesionales y todas aquellas instituciones que de alguna manera están reguladas por leyes provinciales. Con lo cual, bueno, esto abrió mucho más la posibilidad de llevar, diríamos, a la práctica la paridad de género o la democracia partidaria, perdón, la democracia paritaria. Y perdón, la confusión es justamente porque también enfocamos sobre los partidos políticos. Aquí tiene que haber un trabajo muy profundo de cada uno de los dirigentes y fundamentalmente de los partidos políticos abarcativos, diríamos, de todas las expresiones en la provincia de Santa Fe, para que tengamos la posibilidad que mujeres y hombres tengan representación tal como está previsto en la ley, específicamente para cada una de las situaciones, tanto las mujeres como los hombres. Claro. Senador, ¿y esto comienza a regir a partir de cuándo? ¿O hay una revisión en la historia reciente con las designaciones? No, en realidad empieza a regir de aquí para adelante y lo va a hacer de manera progresiva en cada uno de los poderes. En lo que tiene que ver con lo electivo, el año que viene vamos a poner a prueba esta ley justamente para que después podamos seguir trabajando durante los años siguientes en perfeccionar. Porque esta es una ley que, como digo, Freddy y ha manifestado siempre, es parte de un camino largo que comenzó allá a inicios del siglo XX, que siguió al momento de la presidencia de Perón con la inserción y el grupo femenino, que siguió con distintas cuestiones y en la década del 90, tanto a nivel internacional como aquí en nuestra provincia y en todo el país, con lo que se conocía ley de cupo. Es decir, que esto trasciende un periodo en particular y, bueno, respecto de los cargos electivos, el año que viene va a estar en evaluación en virtud de la elección de los consejos municipales, donde ya la ley va a estar vigente. Se deja para el año 2023 lo vinculado a comisiones comunales de tres y cinco miembros y también para todo lo que tiene que ver con Cámara de Diputados y situaciones particulares. En el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, obviamente esto se define, diríamos, de manera progresiva y tiene que tender a esta situación. Y digo tender porque creo que es una transformación cultural muy profunda la que se tiene que dar en materia política, política, pero también de partidos políticos, de asociaciones, instituciones profesionales. Es decir, es un camino que debemos transitar entre todos y que creo que, bueno, va a permitir este marco de igualdad y de paridad democrática que he mencionado. Es decir, que el año que viene en las elecciones legislativas debe haber la misma cantidad de mujeres como de hombres en una lista. Sí, al momento de lo que son las elecciones primarias, obviamente donde hay número impar queda liberado. Esa persona que termine, diríamos, cerrando la lista puede ser de cualquiera de los dos sexos. Pero la realidad es que... Debe ser igual cantidad. Esto es en función de lo que se establece, diríamos, por DNI. Así que, bueno, esa es un poco la situación que tenemos a la hora de la definición de la conformación de la lista. Y esto se define de manera cremallera. Es decir, que si una lista comienza con un hombre, lo tiene que seguir una mujer y si comienza con una mujer, lo tiene que seguir un hombre. Un hombre. Está muy bien. Y así sucesivamente. Y después, bueno, obviamente hay cuestiones especiales, particulares, que inclusive en muchísimas provincias ha dado para el debate y todavía hoy siguen sin zanjarse al momento de la conformación de la lista final. Pero sin duda, esto es un adelanto fenomenal que tiende a que esa participación sea igualitaria prácticamente en todos los ámbitos. Claro. Claro. Está muy bien. Y las designaciones que hagan los poderes ejecutivos o legislativos ¿va a suceder exactamente lo mismo, senador? Sí. Va en esa tendencia de manera gradual. Y también, Néstor, va a hacer mención de algo que uno ha sostenido en todos los ámbitos. Aquí es fundamental lo que dice la Constitución nacional y provincial vinculada a la idoneidad. Esto no significa dejar de lado todo lo que tiene que ver con las capacidades y la idoneidad de las personas para ocupar lugares en el ámbito público. Es decir que se prevé, diríamos, un análisis profundo en este sentido también y que el objetivo y el espíritu de la ley es que sea no excluyente, pero sin dudas, estas cuestiones también deben tenerse en cuenta en la justa medida. Claro. Es interesante esta última reflexión porque, tanto para unos como para otros, tal vez ahora hagan hincapié en la ley de, no sé si se llama ley de cupos o si tiene algún nombre. Sí, la vigente se llama ley de cupos. En la ley de cupos. Que definía el 30% de participación de mujeres. Bien. Que ahora nos vamos al 50. Sí, ahora es igualitaria. Es igualitaria. Es formada en parte es igual. Bien. Que ni para un lado ni para el otro debe excluirse la idoneidad de la persona para acceder a determinada función pública. Sí, tal cual, pero también, bueno, creo que culturalmente ha quedado demostrado, Freddy, en toda la historia del mundo, de nuestro país, de nuestra provincia, que en muchas situaciones se hace mucho más difícil para una mujer acceder a esa posibilidad. Totalmente. Lo que define es un piso de igualdad que permite que, bueno, muchas mujeres, como tantos hombres también, que decidan participar de la vida activa, pública y política, no tengan condicionamientos a una cuestión que, bueno, las mujeres vienen planteando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver, bueno, no solo con la participación, sino también con, hay igual trabajo, distinta remuneración, bueno, distintas cosas. Por eso digo yo que es una transformación cultural que se viene dando y se va a seguir dando. Y por eso citaba Eduardo Galdiano el otro día cuando decía que era una utopía, que era cuando uno camina y el horizonte se aleja, camina dos pasos y el horizonte se aleja dos pasos. Bueno, hoy pareciera que hemos llegado a lograr alcanzar esa utopía. Pero seguramente a partir de ahora, de la reglamentación, de las próximas elecciones, vamos a seguir caminando y vamos a seguir teniendo desafíos. Y en esto, bueno, también es muy importante la incorporación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género que hoy, bueno, conduce Celia Arena en la provincia por decisión del gobernador Perotti de darle impulso de transformar culturalmente nuestra sociedad, que es un desafío no menor para que la participación sea de todas y todos en el mismo sentido, ¿no? Por eso fue, digo yo, un proceso de mucho trabajo y que llegamos juntos. Porque tratábamos siempre de explicar hasta cuando presentamos el proyecto que nos decían que era muy ambicioso y que en definitiva lo que pretendía era que no se trate la cuestión. Cuando en realidad nosotros estamos convencidos, en mi caso personal, estoy convencido que esto debe avanzar y seguir transformándose. Porque fue un proceso de mucho trabajo, de mucho intercambio de opinión, pero con que el espíritu de todos quienes aportábamos en este proyecto sea ley. Y por eso siempre se compartió esa idea central, diríamos, en la iniciativa. Así que, bueno, hoy es producto de esto. Y bueno, rescatando el trabajo y la movilización de muchísimas mujeres de todos los partidos políticos y de organizaciones intermedias y también de colectivos de mujeres que se conformaron, diríamos, para trabajar en este sentido, ¿no? Que han hecho que, bueno, hoy tengamos una ley que seguramente puede ser enriquecida de aquí en adelante, pero creo que es un paso fundamental y por eso decía que era histórico, ¿no? Porque ha sido la forma de llegar, de llegar todos juntos y creo que el mensaje es ese. No es en contra de nadie, no es en contra de los hombres ni tampoco, buscando, diríamos, que las mujeres, digamos, tengan alguna posibilidad de tener un beneficio en particular. Cada una de las mujeres con su idoneidad, su capacidad ha sabido ganarse y se siguen ganando los espacios en todos los ámbitos de...